Es una zona que cumple con todos los requisitos para ser comercial. La zona rosa es un sector que ofrece una gama de servicios, acá se encuentra usted de una póliza de seguro, ropa interior, ropa para dama, ropa para caballero, ropa de trabajo, encuentra calzado, tecnología, encuentra moda de la que usted quiera. Por ser un lugar céntrico, los barranqueños encuentran productos de calidad y desde hace 16 años, la Feria Comercial de la Zona Rosa expone la mejor mercancía a precios cómodos. La Feria de la Zona Rosa es una feria que lleva 16 años, una feria organizada por comerciantes del sector, en sus inicios Carlos Serrano, Enrique Zabaleta, Román Jiménez, Nelson Cervantes, Edgar Robles, comerciantes del sector que se unieron con la intención de organizar una feria para promover los productos que se venden en los establecimientos, pero sacarlos a un precio más cómodo y ponerlo en una temporada del año a disposición de todos los clientes. Descuentos, ofertas en mercancía para toda la familia la encontrarán hasta el próximo 9 de octubre. Hay mucha gente que dice, no, yo compro mi ropa solamente cuando la Zona Rosa hace la feria. Encuentra uno de los mismos productos con descuentos especiales y son productos de primera calidad. La Feria Comercial de la Zona Rosa, una oportunidad para adquirir a buen precio, lo mejor para lucir en esta temporada de fin de año. ¡Gracias!